Tengo la dicha de cantarle a mi tierra Que a mucha honra la llevo en el corazón Con mucho orgullo me refiero y le dedico Esta canción a mi Ramón es Nuevo León Calopeando en mi caballo me paseo Por el carrizo alta mira el porvenir Y en el camino me topé con la conquista Ya relinchando mi penco llego hasta aquí Este cariño que le tengo yo a mi tierra Es por mi padre que siempre me lo forjó Humildemente gritaré a los cuatro vientos Que yo he nacido en los Ramones Nuevo León Y orgullosamente del Meritito Ramón en Nuevo León Corroleando los ríos viejo Seguí avanzando por estas hermosas tierras Que hasta el viento acompañaba mi canción Y mi caballo alegremente relinchaba Se aproximaba el ranchito donde yo soy Y que me topo el ejido de garza y alas Pasé derecho hasta llegar a la arena Y que recuerdo y me regreso por la brecha Porque ahí estaba esperándome mi güera Y ya bailando me llevo a las enramadas Ese ranchito que siempre es mi inspiración Para cantarle a este pueblo tan querido Este es mi cuna los Ramones Nuevo León ¡Suscríbete al canal!